y buenos días chicas y chicos tengan un día muy bendecido y como pueden ver miren ahorita me me voy a levantar y como siempre ustedes saben que cuando uno está en la cama le da pereza y aquí estoy pero vamos a levantarlos porque el día empieza la mañana empieza y pero no quiero levantarme como pueden ver ahí no quiero pero tengo que levantarme porque me toca levantar a la niña irá a dejar a la escuela voy a levantar pero voy a levantarme a la niña irá a la escuela voy a levantarme 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 me voy a levantarme ahorita voy a levantarme o ¡Gracias por ver! Aquí vamos, ya ahorita dejé a la niña a la escuela Y como comprenderán, ahorita vamos aquí en el carro Y ya vamos para la casa Bueno, ya voy para la casa, ¿verdad? Porque ya ahorita dejé a la niña a la escuela y voy aquí manejando Así que no se me vayan a preocupar Porque no esperan que llevo el teléfono en la mano Como ven, aquí la llevo mis manos Así que no llevo nada de teléfono en la mano Porque pues, un hay que manejar con precaución, ¿verdad? Pero... Aquí vamos Y pues este... Este es mi día a día Que hago todas las mañanas Antes iba a dejar al niño a la escuela Pero ahora mi esposo lo lleva Lo lleva a la mañana y pues yo me encargo de la niña Para ir a la escuela porque, miren chicas Últimamente se han estado Robando a las niñas y a los niños también de sus casas Porque hay bandidos que solo vigilan a las familias Cuando van a dejar Los niños a la escuela Y pues ustedes saben que hay familias que tienen otras familias Y son diferentes... Son diferentes escuelas Y pues la gente aprovecha cuando sale uno Y ellos ven Ellos ven Si... Si hay alguien en la casa Si queda alguien en la casa Y pues en mi caso Yo tenía que ir a la escuela Del niño a las 6 Él entra a las 7 Pero tenía que dejarlo a las 6 A las 6 y media A la escuela Y de ahí tenía que regresar a la casa Pero tenía que dejar a la niña Porque no la levantaba tan temprano Porque ella entra a las 8 Entonces la dejaba dormir Pero la dejaba Pero yo escuché esa información Se estaban robando los niños Niñas Y la edad de mi niña Y me dio mucho miedo la verdad Entonces así estamos haciendo Porque ya no me gusta dejar a la niña sola Porque hay gente que puede estar vigilando Cuantos son de la familia Y quién se queda cuando sale Y todo eso verdad Entonces... Por eso me toca venir A mí solo a dejar a la niña verdad Porque pues... Es alma No solo se trata de cuidar las niñas Sino también los niños Porque también han habido casos Que se han robado las niñas Los niños también Los niños se los han robado de sus casas Se los dejan dormidos Y cuando regresan Ya no se encuentran los niños Miren ese es un caos Así que... Hay que proteger a los niños verdad Hay que protegerlos de una forma Quizá... Sacrificado para otros Pero nosotros como familia Debemos de proteger a nuestros hijos verdad Así que... Bueno vamos a... Ya llegué aquí a la casa Vamos a seguir este día Vamos a ver... Tengo que ir a hacer unas compras Ir a ser comandado Pues... Mientras pues vamos a llegar a la casa Así que... Mozas... Cuídense... Así que... Los vemos al ratito... Pues chicas miren aquí Ya pasó el bote de la basura Miren lo están recogiendo Y pues por lo pronto... Ya... Los venimos para la tienda Miren andamos aquí por la tienda de la segunda A ver que andamos... A ver que hallamos... Si... Solo fue un paso... Y pues miren me estaba probando este... Este traje... Pero me quedó muy pequeño... Pues... Aquí andamos... Y pues este... Miren así se ve esta tienda... Hay muchas cosas... Y pues ya los venimos para la casa... Miren ya... Ahora vamos a... Tomar un cafecito... Miren que rico... Muy delicioso el cafecito... Miren... 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 Miren...